Por ahora, y bueno, por ahora no, ahorita es gratuito. El beneficiado no aporta absolutamente ni un solo peso, y se les va a instalar en sus casas, o sea, la mayor parte de los proyectos van y les dejan el material y todo eso, ¿no? Aquí, este, vamos a encargar de llevárselo a sus casas, y también, este, armárselo, por así decirlo, porque pues mucha gente no sabe cómo funciona, ¿no? Entonces, se le va a instalar todo a sus propias casas. Entonces, se van a capacitar, se van a formar grupos de trabajo en cada una de las comunidades, con todos los beneficiados, y se van a formar comentes para orientarlos, para dar las prácticas, para, este, muchas cosas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, con esto del gas, pues se va a evitar que tomben más árboles para tener leña, ¿no? Cada uno de estos proyectos tiene un beneficio ecológico, todos, todos. Entonces, este, pues sí, la intención siempre y siempre va a ser esa. La intención es que se generalice toda esa forma de vida, ¿no? En las comunidades, que es el principio de todo. Quizá nosotros, como ya vivimos en una zona más urbana, a lo mejor, pues ya se nos facilita más la forma de vida. Pero creo que cualquiera de nosotros puede copiar ese tipo de proyectos, ¿no? O ese tipo de tecnologías. En realidad están a la vanguardia, porque en México nuestra economía es muy baja como familias, y en otros países están a la vanguardia. Están a la vanguardia y siento que son países potencializadores o países de primer mundo. De hecho, el ingeniero Peter Brandes, como les dijo, que venía de Alemania, él ha estado en todo el mundo impartiendo este tipo de experiencias que él ha tenido, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a confiar todo lo bueno, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor sufren de agua y se les va a ocurrir, saben que en mi techo cae mucha agua, ¿no? Y créanme, créanme que es muchísima agua la que cae sobre nuestros techos. Muchísima, muchísima. Entonces, un sistema de 5 mililitros con un techo, con este techo, en un sistema de 5 mililitros siempre va a estar bien, siempre va a estar bien. Ahora, imagínense, este techo podría, no sé, a lo mejor, solventar más agua. A lo mejor no podrían ser 5 mil, a lo mejor no podrían ser 20 mililitros, los que tuviéramos siempre en nuestra casa. Entonces, son tecnologías quizá no muy avanzadas, pero sí a la vanguardia, ¿no? Sí, sí son tecnologías que apoyan mucho a las familias. Sí, bueno, yo tal vez no había ni que lo pregunte. Hablaba usted sobre la aprobación de este tipo de proyectos, pero no sé si aún estén sujetos a prueba ya directamente aquí en el Estado de Hidalgo, en función, precisamente, o rescatando, que por el momento a estos beneficiados no les va a costar nada, directamente, por lo que sabemos, como dice, mención de la administración pública, indirectamente están los impuestos, ¿verdad?, que recaen dineramente ahí, pero, sí, es la verdad, ¿no? Este, pues no sé, está sujeto a prueba, ¿cómo funciona, o ya se realizó esa prueba, no sé? Los proyectos ya vienen, bueno, vienen directamente de la Secretaría de Medio Ambiente, en ese marco. La forma en la que ellos nos lo hacen saber a nosotros, los proyectos son para mucho tiempo, los proyectos urbanizados, son precisamente probados, ya fueron instalados en otras partes del mundo, entonces, este, el material con que están hechos, y los expertos que lo vienen a instalar, ya está completamente probado que funciona, y funcionan bien. Entonces, está completamente comprobado que los beneficios van a ser por muchos años, si eso es lo que tú querías saber, ¿no? Y sobre, recuerdo que me preguntabas, este, si ya estaban aprobados. Bueno, es que habló usted sobre una aprobación, y ahora directamente.